El torneo se disputa desde el 27 al 30, es el torneo regional NOA de categoría SU-16. ¿Cómo está el seleccionado, Jujeño, en cuanto a la convocatoria más que nada? Bien, por suerte bien, cumpliendo con las chicas, incluso hoy faltaron al colegio para poder venir a entrenar, hace últimos preparativos ya, y ya la maquinita bien aceitada. ¿El nivel de las chicas? El nivel muy bueno, son los mejorcitos que hay, cada chica se gana su lugar acá, así que la verdad que con muchas expectativas. En estos días ya pronto a partir, ¿en qué se trabaja? Bueno, ahora trabajamos más que nada, es partidos, 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 definir algunas cositas chiquitas, ya el trabajo pesado, si se quiere decir, se hizo bastante antes, así que ya es lo último, es mucho juego, mucho juego. ¿Cuál es el fuerte de este seleccionado? Nuestro fuerte es la actitud, la garra que ponen las chicas, sabemos que Jujuy no nos tienen tan competitivos, pero cada vez que vamos allá, más que nada con la camada esta, que me tocó seguir desde hace tres años, siempre se da la nota Jujuy con la actitud que tiene. ¿De qué clubes están participando? Tenemos club de universitario, tenemos suri, talleres de perico, San Pedro Hockey Club, libertador marista, perdón, y Jujuy Hockey. ¿Y los rivales con quienes se van a enfrentar? El fixture en el grupo que nos tocó, tenemos Tucumana, Santiago del Estero y Catamarca. ¿Y cuándo es el debut? El día mismo, el jueves, a las 11 y 30 de la mañana. ¿Ya saben con quién? Creo que nos toca jugar con Santiago, sí.